En el marco del tercer festival de teatro barranqueño llega al Teatro Las Tablas un dúo de artistas que estarán presentando su obra teatral El Escupido Enamorado, una obra ideal para finalizar este mes de amor y amistad. Vamos a estar con El Escupido Enamorado en la Escuela de Arte Las Tablas, Carrera 11, número 53B61, Barrio Pueblo Nuevo, Pasos, Abajo del Distrito Militar. Vamos a tener al grupo Divina Comedia de Bucaramanga y Willy Clown de Bucaramanga, vamos a estar allá con la obra El Escupido Enamorado, así que no se la pueden perder porque va a estar esencial y vamos a tener público familiar, o sea pueden asistir todas las personas que quieran, desde niños hasta jóvenes y adultos con almas de niños. Esta obra teatral derivada de la literatura invita a los asistentes a hacer una reflexión sobre el sentimiento del amor. El Escupido es una obra que se ha creado a partir de tres textos literarios sobre por qué el amor es ciego, cuando el odio quería matar al amor y cuando el tiempo salva al amor. Porque recuerden, en estos tiempos de paz, de reconciliación, se debe curar el corazón para poder dar lo mejor. No podéis empezar un nuevo proyecto o un nuevo amor cuando no has recibido el antídoto de Escupido. Finalmente hacen la invitación a no perderse esta llamativa puesta en escena. Estoy acá con desdichado, que hoy voy a tratar a ver si lo convenzo de que su corazón debe curar esa pérdida de ese gran amor. Por eso, amigo, amiga, niño, niña, hoy la invitación es en el Teatro Las Tablas, en el Barrio Pueblo Nuevo. Allá los esperamos, siete de la noche, hoy y mañana. Dos únicas funciones aquí, en Barranca Berbeja, porque esta es su tercera temporada del Teatro Barranqueño. Se lo dice Escupido y Desdichado. ¡Ay!